El próximo 9 de junio se celebra el Día Internacional de los Archivos y Tarazón acogerá diferentes actividades para conmemorar este día. La Fundación Tarazona Monumental organiza entre papeles una visita guiada gratuita por los archivos del Ayuntamiento, el Palacio Episcopal y la Catedral de Santa María de la Huerta. Como curiosidad podrán verse documentos de Felipe V, el primer rey borbón de España. La visita arrancará a las 6 de la tarde. Ya es un clásico dentro de nuestra programación con motivo del Día Internacional de los Archivos. Siempre hacemos una visita para poder acercar a la gente espacios que normalmente no están abiertos al público, como es el Archivo Municipal, el Archivo Diocesano y luego el Archivo de la Catedral. Pues la visita es el viernes, comenzamos a las 6 de la tarde desde Plaza España y además la entrada es gratuita. Así que animamos a todo el mundo que no conozca todavía los archivos o que sí que los conozca, pero que quiera conocer los documentos que guardan y cómo funcionan cada uno de ellos, pues que se acerque a la visita, que seguro que disfrutará mucho. Empezamos en Plaza España para poder visitarlo primero el Archivo Municipal, luego continuaremos por el Archivo Diocesano y ya finalizaremos la visita en el Archivo de la Catedral. O porque ha estado mucho tiempo cerrado o porque los documentos que nos parecen más curiosos, más importantes a priori, pues siempre llaman más la atención y yo creo que es el que más tenemos ganas de visitar siempre. Tampoco vamos a avanzar demasiado, pero sí que os voy a decir como curiosidad que además es un tema que está muy de actualidad ahora mismo con la abdicación del rey y demás. Además, por ejemplo, en el Archivo Municipal vamos a hablar de Felipe V y de la importancia que fue el primer rey Borbón que tenemos y pues de la importancia que tuvo para la historia de España. Las papales, que son documentos muy curiosos y que a la gente pues siempre nos gusta ver los acontecimientos que nos cuentan o por cómo se mandaban, porque tenían sus propias cintas, sus propios sellos, la verdad que es algo curioso. Además, el lunes habrá más actividades, esta vez organizadas por el Ayuntamiento de Tarazona, que realizará una jornada de puertas abiertas en los archivos municipales para mostrar sus instalaciones y los documentos más destacados. Tras la abdicación del rey Juan Carlos, quienes se acerquen podrán ver los privilegios que concedió Felipe V a Tarazona en los años 1707 y 1708, agradeciendo el apoyo prestado en la guerra de sucesión. De estos privilegios destacan dos, que además están reflejados en el escudo de la ciudad. El primero es el título de ciudad vencedora y el segundo es la incorporación de la flor de lis. También se exhibirán algunas ordenanzas de la ciudad anteriores a los decretos de nueva planta, así como actas municipales del nuevo sistema de gobierno de principios del siglo XVIII.